La Diputación de Castellón ha aprobado en Junta de Gobierno la participación de siete sociedades musicales en el 37º Certamen Provincial de Bandas de Música, cuyas audiciones tendrán lugar los días 12 y 13 de abril en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. El certamen, que se distribuye en cuatro secciones, contará en su primera sección con la participación de la banda Ateneo Musical Escola Cantorum de la Val de Ushó y la Sociedad de Unión Musical Santa Cecilia de Moncofar. En la segunda sección participarán la Unión Musical de Villafranca y la banda Sociedad Musical y Cultural Otobesa de Jérica. En la tercera sección participará la banda musical Eslidense de Eslida y la Sociedad Unión Artístico Municipal de Navajas. Por último, en la cuarta sección participará la banda Sociedad Musical de Geldo. La prueba consistirá en la interpretación por cada banda de dos obras, una de libre elección y otra obligada, tal y como destacó el diputado de Cultura, José Luis Jarque, es digno de reconocimiento el trabajo que todas las sociedades musicales realizan en los municipios por preservar la tradición musical de nuestra tierra en jóvenes y mayores. Por ello, Jarque cree que el certamen provincial sigue siendo referencia en esa labor de reconocimiento e incentivo para que prosiga la tradición entre las generaciones más jóvenes. Hay que tener en cuenta que más de 4.000 niños y jóvenes van a poder aprender música durante este año gracias a la campaña Escuela de Educandos de la Diputación de Castellón, la cual subvenciona con 250.000 euros la formación de músicos en 70 agrupaciones musicales de la provincia. La inversión para la Escuela de Educandos se suma a los 130.000 euros que aporta la Diputación a los tres conservatorios de música profesionales de la provincia, ubicados en Segorbe, Benicarlo y Castellón. La inversión va dirigida a sufragar gastos de personal en los mismos y cursos monográficos de perfeccionamiento para sus alumnos.